Leopoldo López Gil, padre del dirigente político Leopoldo López, visitó a su hijo en la cárcel militar de Ramo Verde e indicó que se está realizando una solicitud para levantar un acta sobre la requisa que le realizaron a la celda de su familiar este 25 de julio. Nos relató el incidente que hubo en cuanto a la requisa, la solicitud que se está haciendo para levantar el acta apropiada sobre esta requisa, requisa que consideramos nosotros fue bastante irregular, pero bueno, esas serán las autoridades las que determinen cuán irregular fue y los responsables de haber cometido esa irregularidad. Actualmente le entregamos, vía Leopoldo, por supuesto, le entregó una lista de personas que es lo que se nos ha solicitado para que se les permitan las visitas a esa lista y de acuerdo a los permisos que se vayan otorgando, estas visitas van a poder entrar paulatinamente, pues no todos juntos, porque es un espacio pequeño, reducido y después de todo es una cárcel, pues sí, hay que respetarle las normas a las cárceles también. Entonces vendrán de poco a poco, pero lo que sí estamos todos muy alegres es que se está reconociendo la irregularidad de los hechos, por un lado se están levantando actas apropiadas, aquí está nuestro abogado, el abogado Gutiérrez y está, por ejemplo, una de las irregularidades es que le han confiscado propiedad y no es la primera vez y no se las han devuelto, eso es irregular. Y lo más grave en este último hecho, le quitaron las anotaciones que tenía Leopoldo que estaba escribiendo para su propia defensa y él le dijo al general Hernández que eso no lo podía hacer porque eso eran las notas para su defensa y él le dijo, pues a mí me interesa leerlas y se las llevó, eso es un acto irregular, injusto. Gracias. 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 Gracias.